Como se llama? ¿Veis tan plano de que? ¿Para poner en el juego? No, 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 no No, 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 no Dirtis, ah Ah, Dirtis, eh Están acá en dos Reclama mira Dale, canalle, tú, pido No, prende a Javi Mierda, que clava Mira ese loco No, tengo que pegarse CF? Están acá en dos de vuelta No, loco, no son más falsos estos No, loco, no son más falsos estos No, no son más falsos Que me pega primero Velo Che, que onda Nos están culiando eh Ninguno mató a nadie jajaja estamos re malo 0 de 2 todo el sacre no mas 2 veces en cabo no me digo mal están en 2 están en 2 están en 2 2 se salió ya se salió ahora corre una vez que pisaste la mina 4 millones de puntos ok 4 millones tiene quem bomb drop bomb acquired guarda espalda guarda espalda dale hatch que cubrí bien espalda cobran acá que quiero revivir están mirando los dos atrás miran adelante miran se va revivir round successful enemy team eliminated estoy happy que tu chico malo malo 1 4 malo min 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 Que estamos... Ingeniero, lleve la bomba, por ahí partamos Pero ¿por qué la pescan? Agarrala acá, por la bomba Porque si se habían pasado todo Mentira, tupio Vamos, vamos ¿A dónde van? Trae a dos, hombre No hay a uno Pasen, pasen, pasen Limpen ahí arriba, se corre Y guarda espalda, eh Ah, otra vez me dio, boludo Ah, pero boludo Está ahí campeando, bueno Happy, no te cubre, nada, eh No, están... Sí, está más en acá ¿Por qué tengo que... Ustedes me tienen que cubrir a mí? ¿Ustedes? ¿Y yo una planta? No, encima de Neknos, tío Dale, 1-7 Ahí está ¿Qué es el canalla? Sí, se me están reviviendo a mí nomás Bueno, ¿cómo vimos, no? No, 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 la ganas de topete, boludo Están en dos, están en dos Pero si me ayudan ¡Porque ido! Está reviviendo Está reviviendo Mira, la puta Mira, Happy, 2-5, boludo, malísimo Defend the plant site 3-8 Vamos, que todavía queda una la podemos ganar Pero como bien, boludo No se manden a lo todo Es uno Aguanten, aguanten, aguanten Dan aquí en uno, en larga el Nek Te van a subir por ahí Por donde estoy yo Uno, uno, venga, venga Venga, anda acá en uno Están arriba en rampa, están arriba en rampa ¿Dónde? 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 Hablen, boludo, pero sí Yo no podía revivir también Si no, no sé dónde mierda también Ahí, bueno Dale, we, Happy Habla Sí, porque yo me bando a revivir capaz Y está en algún lado, boludo Van y hace dos, boludo Así siempre le salió bien esa mierda, boludo Ay, canalla, ven tú, tío Guarda, Nek, para, para Hay uno Están ahí en uno, el sniper fondo, boludo Te vas acá por el mirá Dos, 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 dos Están arriba Están en rampa, están en rampa No tienen médico, boludo Están en rampa No tienen rampa No tienen rampa Lo tienes rápido Verdad No, no No, no No, no, no No, no Vamos, eh Que la damos vuelta Dale, Happy Acero ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Con ella te veo todavía, señor! ¡Ja! ¡Cuido que delante que anda el fusil ahí! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ayuda! 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 ¡Ya te doy brindar! ¡Ya te doy brindar! ¡Vamos! ¡Queda médico eh! ¡Guarda espalda! ¡Alguien mira espalda! ¡Vení! ¡Mira a alguien de espalda! ¡No hay nadie! ¡Uy! ¡Ese casi nos come a todos! ¡Un oscuro! ¡Un oscuro! ¡Un oscuro! ¡Muy bueno ahí, muy bueno! ¡Eh! ¿Quién plantó? ¿Se esperó algo? ¡Vamos de vuelta uno, bro! ¡Vamos de vuelta uno! ¡Granade en ahí en la larga! ¡Que siempre se asoma el fusilero, bro! Siempre ¡No se asomó! ¿Dónde está? ¡Ahí! ¡Apenas se asoma! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Ahí hay uno escalero! ¡Creo! ¡Roy viejo eh! ¡Guarda atrás! ¡Guarda! ¡Uno mira atrás y otro mira adelante! ¡Que nos van a matar todos! ¡Movete, canto! ¡Ah! ¡Está tocado! ¡Entre! ¡Izquierda! ¡El médico agachado! ¡Entre en izquierda! ¡Ah! ¡En la escalera! ¡Guarda! ¡Buena Nick! ¡Ese capturó a Nick! ¡Buena Nick! ¡Buena loco! ¡Buena canalla! ¡Van los dos! ¡Van a dos ellos! ¡Yo creo, bro! ¡Le salió siempre, bro! ¡Ah, médico! ¡Oscuro, oscuro, oscuro! ¡Están tres en oscuro, tres en oscuro! ¡Están ahí! ¡Vayan, vayan, vayan! ¡Vayan! ¡Vengan! ¡No! ¡El canalla es tupido! ¡Oh! ¡Ese arroba no entiendo! ¡Un pingo, loco! ¡Lo está reviviendo ahí delante! ¡No sabe! ¡El canalla no es tupido! ¡Mueven acá! ¡Está reviviendo el ojo! ¡Pues desactivárselo una vez, eh! ¡Están los dos ahí! ¡Están los dos ahí! ¡No! ¡No! ¡No, boludo! ¡Desactivar allá afuera! ¡No, boludo! ¡El arron, boludo! ¡Le pasaron por la nariz en verde! ¡No! 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 ¡Han creído sin bala, boludo! ¿Me olvidaron? ¡No! ¡Vamos! ¡Cuidado del calero, eh! ¡Mato del calero! BOMB PLANTED Ay no curo el cabal Guarda el canal yo donde te veo, espalda eh Mira por atrás Ah, justo boludo, eso hay que apuntar Cuidado Cúrrime Nick, cúrrime que revivo acá Guarda la bomba ahí, guarda la bomba, guarda la bomba No curo Guarda la bomba 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 Cuidado que, creo que comieron por pirámide, deben entrar por nuestra base, yo me quedo acá campeando, un gacho Mira Cuidado Quir No, no haya ¿Tres? Sí, bueno.